Pero este colegio me hizo mucho daño. ¿Estás bien? Te quiero mucho, Iván. Claro, se va a acabar cuando alguna de las dos familias caiga. No podemos estar juntos. Y no estoy haciendo nada. Que no haya aprendido de la mejor. De ti, mamá. Primo. Prefieras darte de hostias antes que pedirnos ayuda. ¿Hasta cuándo las putas pesadillas? La puta ansiedad. La puta nube negra con la que me levanto todos los días. Uno, dos. Uno, dos. Si sabes cómo afrontarlo, todo el daño que ibas a recibir... se convierte en tu fuerza. Yo soy la... Un poco de origen, ¿y si siempre viene bien? Aunque sea para disimular que estás roto por dentro. Hay toda una fiesta. Parate esperándote. No te preocupes, amor. Acá somos todos intensísimos.